Buenas tardes queridos papitos el día de hoy he querido hacer algunos videitos para poderlos ayudar a ustedes con las actividades de los chicos de esta semana entonces para comenzar vamos a hacer primero el trabajo del pescado del día jueves que nos toca la región costa entonces sabemos que en la costa una de las actividades de esta región es la pesca entonces y mayormente la pesca artesanal entonces para esto he decidido hacer con ellos todo lo referente a esta actividad y vamos a comenzar primero haciendo el pescadito entonces para esto necesitamos los siguientes materiales necesitamos pegamento tijera cúter plumones o témperas y cartulinas de colores y por supuesto el molde del pescadito entonces voy a indicarles hasta dónde podemos llegar como padres ayudando a nuestros hijos para que ellos también puedan trabajar vamos entonces a comenzar primeramente vamos a tener el molde ya listo para poderlo transferir a una cartulina si ustedes pueden imprimirlo en su impresora ya de frente a una cartulina sería mucho mejor porque ya con eso ustedes solamente lo recortaría pero en este caso yo lo hice impreso en papel y lo pasé a una cartulina entonces teniendo esto lo que podrían avanzar ustedes es hasta aquí y el niño lo puede pintar pero hay otra opción también lo si lo van a imprimir su impresor imprime en cartulina lo podemos hacer también impreso de frente en la cartulina de color entonces ya no necesitarían pintar que el niño lo pinte sino solamente este hacer el tejido que es el siguiente paso entonces yo no lo impreso en cartulina de color lo impreso en cartulina blanca entonces este paso sería el siguiente paso después de recortar y pasar el molde a una cartulina como aquí sería pintar lo cierto lo pintamos entonces ya pintado el niño lo tiene que haber pintado obviamente ya pintado el papá lo que va a hacer es con el cúter no y una regla por las rayitas este ya está pero quiero enseñarles este de acá en las rayitas que están listas aquí vamos a poner la regla y vamos a presionar un poco y vamos a hacer lo siguiente entonces con el cúter vamos a rayar y vamos a cortar y esto vamos a hacerlo en todas las líneas entrecortadas que están dibujadas en el molde y ustedes lo han pasado a una cartulina blanca oa una cartulina de color y lo vamos a hacer así en todas luego que lo hemos hecho así en todas nos va a quedar así como está este ejemplo de acá entonces qué vamos a hacer después el papá ya no va a hacer nada ahora lo que va a hacer el trabajo lo va a hacer el niño entonces para esto ustedes también como papás ya tienen cortadas las tiritas de colores de las cartulinas que les indiquen los materiales también hay que cortar unas tiritas de colores más o menos de un centímetro un centímetro centímetro y medio de ancho y todo el largo de la cartulina de color está bien luego de tener todo esto ahora sí el niño va a empezar a trabajar y cómo va a empezar a trabajar pues va a empezar a hacer una secuencia de color vamos a comenzar aquí yo voy a ordenarlos por color vamos a empezar fucsia naranja turquesa el amarillo limón y el verde también una secuencia de color y qué va a hacer el niño pues va a tejer en el pescadito de la siguiente manera primero vamos a meter por arriba la siguiente tirita por arriba empezamos luego hacia abajo vamos como tejiendo y esta orientación ustedes lo tienen que hacer con su niño tienen que estar con ellos no es que yo lo dejo a mi niño en la computadora y me voy a hacer mis cosas no queridos padres tienen que ayudar a sus chicos y estar ahí con ellos porque así ustedes lo pueden orientar muy bien ya metí uno tiene que quedar así ahora el siguiente voy a meterlo por abajo por abajo por abajo y vuelvo arriba abajo arriba abajo y vamos metiendo el niño tiene que tejer por estas rayitas y así queda la segunda está bien y continuamos vamos ordenando el chico el niño va a ir ordenando y la siguiente si este entró por abajo este va a entrar por arriba otra vez así hacia arriba no se olviden que tienen que estar con el niño no se olviden que tienen que estar con el niño y ayudarlo a que su niño también se porte bien durante las horas de clase así y luego si este entró por arriba este va a entrar por abajo es importante que la tirita sea larga para que ellos puedan agarrar con facilidad y tejer el cuerpo del pescadito y nos faltaría una si este entró por abajo este va a entrar por arriba la cintita de papel listo entonces quedó tejido nuestro el cuerpo del pescadito ahí está ahora con la tijera vamos a recortar lo que sobra van a ayudarle a su niño a recortar lo que sobra está bien no mucho no mucho para que pueda pegarlo si no no lo va a poder pegar si lo cortan mucho listo entonces ahora vamos a asegurar las cintitas para que no se salgan y las vamos a pegar por la parte de atrás vamos a ponerle un poquito de ojo a las puntitas cuando los chicos lo hagan no exijamos que lo haga tan perfecto porque no es el trabajo del papá sino es el trabajo del niño entonces lo que el niño haga estará bien pero siempre bajo la supervisión del papá ahora yo corte un circulito de cartulina blanca y eso lo vamos a pegar eso ya lo puede hacer el niño pegar el ojito hacer el tejido pegamos el ojito y el niño también puede hacer el ojito del pescado otra bolita y ellos ya saben hacer los ojitos saben hacer todas esas partes del pescadito y así es como tiene que quedar el pescadito terminado vamos a hacer dos pescaditos está bien listo papito muchas gracias por su apoyo vamos a ver